La vida y el triste final de Greer Garson Aileen Evelyn Greer Garson nació el 29 de septiembre de 1904 en Londres, Inglaterra, hija de Nancy Sophia y George Garson, un empleado comercial. De ascendencia escocesa, de Ulster, Garson no mostró ningún interés temprano en convertirse en actriz. Educada en la Universidad de Londres, con la intención de convertirse en maestra, optó por trabajar en una agencia de publicidad. Durante su tiempo libre actuó en producciones teatrales locales y se ganó la reputación de ser una intérprete extremadamente talentosa y carismática. Durante una producción teatral de All Music, el vicepresidente de la producción de la Metro, Goldwyn Mayer, Lois B. Mayer, le ofreció a Garson un contrato de estudio mientras estaba de visita en Londres en busca de nuevos talentos. La primera película de Garson bajo ese arreglo fue la inmensamente popular Goodbye, Mr. Chips, de 1939, que le valió una nominación al Premio de la Academia a la Mejor Actriz, la primera de las seis que recibiría. Al año siguiente vería a Greer en la muy aclamada Orgullo y Prejuicio, en 1940, con Elizabeth Bennet. 1941 la vio ganar una segunda nominación por su papel de Edna Gladney en Blossoms in the Dust, de 1941. Pero fue la conmovedora, aunque propagandista, señora Miniver, en 1942, en un papel por el que siempre sería conocida, la que de hecho le trajo la estatuilla del Oscar como Mejor Actriz. Como Marie Curie, en Madame Curie, de 1943, obtendría otra nominación más, y lo mismo al año siguiente con Mrs. Parkington, en 1944. Empezaba a parecer que cualquier película de la que formara parte sería un éxito automático. Efectivamente, en 1945 ganó otra nominación, por su papel de Mary Rafferty en The Valley of Decision, de 1945. Aún así, Garson comenzó a irritarse por la corriente ininterrumpida de papeles de mujer noble para los que el estudio la estaba eligiendo. La Metro-Goldwyn-Mayer sintió que tenía una fórmula ganadora y no vio ninguna razón de peso para modificarla. Dos extensiones de contrato estándar de siete años la mantuvieron en la Metro-Goldwyn-Mayer hasta 1954 cuando, por consentimiento mutuo, dejó el único estudio que había conocido. En 1946, Greer apareció en Adventure, de 1945, que fue un fracaso en taquilla. Desire Me, de 1947, no fue menos un desastre. La espiral descendente finalmente se detuvo con el éxito That Forsyth Woman, de 1949. Al año siguiente repitió su papel de K-Miniver en The Miniver Story, de 1950, aunque como era de esperar al público, se desanimó por la muerte prematura de cáncer de su personaje, dejando al marido de la pantalla, Walter Pidgeon, solo. Durante el resto de la década de 1950, soportó varias películas previsiblemente poco apreciadas. Luego, en 1960, encontró su elenco en el papel de Eleanor Roosevelt en Amanecer en Campo Bello, de 1960. Esta película fue quizás su mejor trabajo y obtuvo su séptima y última nominación a los premios de la Academia. Sus últimas apariciones en la pantalla fueron en The Singing Nun, de 1966, como Mother Priores, y en The Happiest Millionaire, de 1967. Después de algunas películas para televisión, Garson se retiró al rancho de Nuevo México, que compartía con su esposo, el millonario Buddy E.E. Fogelson. Se concentró en el medio ambiente y otras organizaciones benéficas. Garson estuvo casada tres veces. Su primer matrimonio, el 28 de septiembre de 1933, fue con Edward Alec Abbott Snelson, más tarde Sir Edward, un funcionario británico que se convirtió en un destacado juez y experto en asuntos indios. Después de una luna de miel en Alemania, él volvió a su cita en Nagpur, un pueblo en el centro de la India, y ella optó por volver con su madre y al teatro en Gran Bretaña. Según los informes, Snelson se afligió por perderla y veía múltiples proyecciones de cualquier película suya que se proyectara en Nagpur. El matrimonio no se disolvió formalmente hasta 1943. Su segundo matrimonio, el 24 de julio de 1943, fue con Richard Ney, un joven actor que había interpretado a su hijo en Mrs. Miniver. La relación estaba bajo escrutinio constante debido a su diferencia de edad, de 12 años. La Metro Goldwyn-Mayer afirmó que Garson era solo 3 años mayor que Ney y trató de retratarlos como una pareja feliz, pero el matrimonio tenía problemas. Se divorciaron en 1947 tras varios intentos de reconciliación. Ney finalmente se convirtió en analista del mercado de valores, consultor financiero y autor. Su tercer matrimonio en 1949 fue con el millonario petrolero y criador de caballos de Texas, I.E. Buddy Fogelson. En 1967 la pareja se retiró a su Forked Lightning Ranch en Nuevo México. Compraron el campeón del Salón de la Fama de Estados Unidos, Pura Sangre, Ak Ak, de la herencia de Harry F. Guggenheim en 1971 y tuvieron éxito como criadores. También mantuvieron una casa en Dallas donde Garson financió las instalaciones del Teatro Grill Garson en la Universidad Metodista del Sur. Fundó una dotación permanente para el Fogelson Honors Forum en Texas Christian University, el alma mater de Buddy Fogelson en las cercanías de Fort Worth. En 1951, Garson obtuvo la doble ciudadanía del Reino Unido en los Estados Unidos. Era una republicana registrada y en 1966 se le pidió que se postulara para el Congreso en la boleta republicana contra el demócrata Early Cabell, pero se negó. Ella era una presbiteriana devota. Durante sus últimos años, Garson fue reconocida por su filantropía y su liderazgo cívico. Donó varios millones de dólares para la construcción del Teatro Grill Garson tanto en la Universidad de Arte y Diseño de Santa Fe como en la Escuela de Artes Meadows de la Universidad Metodista del Sur. Vivió sus últimos años en una suite del ático en el Hospital Presbiteriano de Dallas, donde murió de insuficiencia cardíaca el 6 de abril de 1996 a la edad de 91 años. Está enterrada junto a su esposo en el cementerio Sparkman Hillcrest Memorial Park en Dallas. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Greer Garson. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!